Hola amigos, otra vez con la empada. Deben de coger una pintura narajada. Y luego la pintura narajada vamos a seguir pintando la piel. Va a ser narajada la piel. Si tienen piel, pueden hacerle con ese color. Sigan, tomense su tiempo. Cuando terminen esto, pueden pintar la camisa de cualquier color. Como les digo. Y terminamos. Pero si ya hicieron aquí verde, tienen que hacer la camiseta verde. Carlos Morales. Mariel. Qué gusto verte. Ok. Estoy de luna de miel. Ella es Aurora, mi esposa. Sí, la felicidad. Gracias. Ella es Mariel Camacho. Estudiamos juntos en la universidad. Qué padre. Y qué hombre, te me cuentas qué ha sido de tu vida. Después de la graduación ya no volví a saber nada de ti. Sí, sigo soltera. Me fui a Boston a estudiar una maestría. Ahora me dedico a... Y terminamos nuestro dibujo. Solo antes, dale click. Tienes que hacer una buena reseña. Claro. De... A ver si ahora sí se me hace. Dale like a este video y suscríbanse. No se lo olviden. Sí. Bye, bye. Por ti te puedo verte en un ratito. Gracias por ver el video.